Durante toda su trayectoria hemos visto cómo Hicea Arbollaín ha hecho películas comprometidas socialmente. Quiero saber si tú piensas que de verdad funciona el cine como medio de educación. Yo creo que es un buen medio para educar, pero no siempre se utiliza así. Es parte de nuestra cultura, yo creo que es algo que es un valor que no se puede perder y que todos lo tenemos que cuidar. Y sí, podría utilizarse. Hay películas que lo hacen con esta intención, pero tampoco hay tantas. ¿Un método para llegar a gente con menos cultura, con más capacidad para acceder a otros métodos? Pues yo creo que ahora mismo no, porque como es tan caro la gente no va a tener. Entonces hay que bajar los precios o hay que hacer algo para que se pueda acercar a gente que no tiene dinero. Pero supongo que hay gente que no puede acceder a la educación, es gente que no se puede pagar en cine. De 7 u 8. ¿Y concertos como el de Megavideo? Cariño. Tengo que ir a presentarla. Vale, gracias.